Las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos II del Senado eliminaron la llamada cláusula de vida eterna para los partidos políticos en la reforma electoral, debido a irregularidades que hacen inconstitucional su proceso. Sin embargo, el Plan B de Andrés Manuel López Obrador avanza paso lento en el Senado y tendrá que discutirse en los próximos días de cara a su aplicación en las elecciones del 2024. En ese sentido, el dictamen presentado por las comisiones del Senado elimina el artículo que permitía la transferencia de votos entre coaliciones. Sin embargo, la aprobación del Plan B electoral se prevé se realice sin dicho artículo y se envíe al Ejecutivo Federal para su promulgación. La eliminación del artículo se debe, de acuerdo al dictamen de reforma realizado, a que la Cámara de Diputados incurrió en una violación constitucional al modificar el artículo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual hace alusión a la transferencia de votos entre partidos, ya que se trata de un artículo avalado por los plenos de ambas Cámaras del Congreso. El artículo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, que se refiere a la denominada vida eterna de los partidos políticos, fue aprobado el 6 de diciembre del 2023 en el Pleno de la Cámara de Diputados y el 15 de diciembre por el Pleno del Senado. Es decir, no podía modificarse nuevamente por los diputados federales y lo realizaron, lo cual marca un proceso inconstitucional. En el dictamen, se explica que la Cámara de Diputados solo puede reformar los artículos que fueron modificados por ambas Cámaras, por lo que es inconstitucional hacer cambios ellos mismos. Al realizar dicha modificación, los diputados federales violaron la fracción E del artículo 72 constitucional, que hace referencia al proceso de revisión de reformas. Según lo que menciona el 72 constitucional en el Senado, solo se requiere de la mayoría absoluta para avalar el dictamen, por lo que a Morena y sus aliados les bastaría con sus votos para validarlo y turnarlo al Ejecutivo Federal para su pronunciamiento. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.